Hola mis queridos artistas en el vídeo de hoy voy a pintar un gato de hecho es la cara de mi gatita bueno como saben lo primero que hacemos es pintar toda la base de blanco después de haber secado con la ayuda de un lápiz dibujamos los ojos y la nariz con el pincel pintamos todo el iris de amarillo con pintura zapote pintamos la parte superior y vamos difuminando o mezclando los dos colores la parte superior siempre tiene que quedar más oscura que la parte inferior esto va a hacer que el ojo sea un poco más realista y se vea mejor con el pincel delgado hacemos la pila después delineamos el ojo y este mismo proceso lo hacemos en el segundo cuando ya haya secado pintamos la luz que deben tener los ojos con pintura blanca en otro vídeo explicaré cómo pintar distintos tipos de ojos los ojos con pintura blanca Con rosado claro o piel pinto la nariz y con blanco pinto la parte inferior de los ojos para poder difuminarlo con el piel oscuro. En el mismo color pintamos toda la cara del gato recordando dejar los espacios que llevan iluminación como por ejemplo debajo de los ojos. Con café pinto las partes más oscuras, utilizo el blanco para las partes más luminosas y donde hay más pelos. Música Utilizo el pincel delgado para hacerle la boca, el labio, el pelo y los bigotes. Música 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 Y como pueden observar este es el resultado final. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós. Música